Bueno, nos está celebrando el Día de Betico, a ver grandemente los diferentes lugares. También Full Run de Aruba, el Día de Betico, Tom Waters, celebrar grandemente. Nos ha tenido como partido, nos ha organizado misa para su memoria, para su descanso. También pidiéndonos a los todopoderosos iluminarnos tour, iluminarnos entre su pueblo, de camino con los niños delante. A ver, Día de Betico, la vida lo ha celebrado 78 años y la va a ir mucho, mucho, que fortuna es lo que está tratando de tener la vida junto con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, aconsejándonos. Y quién sabe, con apenas 78 años de vida, seguro, seguro que está también lo que está liderando su partido, el movimiento que la Alanda ha en 71 para guiar y luchar para la libertad de nuestro pueblo. Y por seis meses, ahora nos ha celebrado su fecha natalicia, pero también conjuntamente, 30 años de estar en esa parte, con la libertad de nuestro pueblo, nos ha celebrado también.